¿Cuál es el problema? El tema es que mi novio vive pendiente de la ex, no puede cortar, tienen una hija en común, todo lo que ella necesita, deja todo y va como un perrito faldero. ¿Ves la obra que es? ¿Tiene una natura o vino? Sí, sí, siempre lo mismo es, no es un irresponsable. Bueno, evidentemente no va a venir. Mirá la obra que es. Seguro está con la ex. ¡Guau! Fuerte, tremendo, duro. Miren, hoy van a ver una pareja que ojalá no se separen, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que ahí la vieron a Natalia, Natalia está acá, está entre el enojo, la desesperación, la tensión. No debe ser fácil ensamblar una familia, está su pareja acá y ella siente que su novio se está viendo todavía con la ex. Y que tiene una relación tan buena con la ex que a veces le genera confusión. ¿A quién no le generaría confusión? Que todo el tiempo tu novio o tu novia se esté viendo con quien salió antes. ¿Que están en algo? ¿Por qué no estuvo en la reunión de producción? ¿Nunca llegó? ¿Nunca llegó a la reunión de producción? O sea, eso es cuando habla un productor con los... Ok, perfecto. En ese momento que están viendo ustedes es el primer contacto que tiene la producción con las personas que van a ver acá. Entonces la pregunta es ¿cuál es el problema? Nunca llegó. Y así es todo el tiempo. Natalia, bienvenida. ¿Nunca llega a ningún lado? No, no, no. Siempre es así, continuamente. ¿Hace cuánto salen ustedes? Y hace dos años que salimos. Ok. Y siempre es igual. Te quiero preguntar algo y te lo voy a preguntar desde un principio. ¿Vos estás preparada para separarte? Y a mí me gustaría continuar, pero... Ok, o sea, no querés separarte. No, no, por eso recurrimos a... Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa en la relación? Digo, ¿por qué sentís que él le da más pelota a su expareja que a vos? Y él no puede cortar la relación con ella. Esa es la verdad. Ah, no puede... ¿Sentís que sigue enamorado de ella? Para mí que sí. Sí, aunque él lo niega. ¿Sentís que sigue enamorada de la ex? Lo niega. Él lo niega continuamente. ¿O sentís que es un tipo que a él lo manipulan, que lo manejan, que ya no tiene tanta personalidad? O sea, quizás, no sé, estaba en Amy, te voy a estar bacharando con la producción, yo estaba en un hotel cinco estrellas pasando la bomba. No lo sé. Son cosas que pueden pasar. Y ella lo busca. Ella lo busca. Lo busca, lo manipula. Ay, qué feo. Dejámosle hablar con él para conocerlo, porque quizás lo estamos matando. Digo, ¿por qué? Pobre tipo, buen tipo, ¿viste? Por favor, chicos, por favor. Cristian, ¿cómo te vas? Bienvenido. Bien, acá andamos. Pará, yo te voy a decir una cosa primero. Sí. No la vengas a jugar del pobrecito que te tironean dos mujeres, porque hay muchos hombres que juegan mucho con esta postura tuya. La pregunta es, ¿vos te seguís viendo con tu expareja? Ah, no, y solamente... Pará, ¿te seguís viendo sí o no? Sí, lo sí. No la ves. No, no. Ok. La segunda pregunta que tengo para vos. ¿Entendés el problema, no? ¿Entendés por qué tu mujer está celosa? Sí, por el tema que... Bueno, porque tengo una nena en común y, bueno, me acerco... Ah, ¿con tu expareja tenés... O sea, es la mamá de tu hija? Sí. Sí, siempre la metes ahí en medio. Pará, pará, pará. ¿Tenés... Ah, te ves porque querés tener una buena relación con la mamá, digamos. Claro, sí, sí. ¿Y que vos querés que corte el aso con la madre de la hija? No, pero lo que pasa... Si vos querés separar... ¿Qué? Y no, pero... Y la manera en que... O sea, ella lo llama y él deja todo para ir a verla. O sea, quizás estás comiendo un pochoclo en un cine y capaz de cortarte la cita... Totalmente, literal, literal. Bueno, a ver, pará. Vamos a ver cómo... Me parece que acá hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hola, Silvita. Bienvenida. Silvia Freire. ¿Cómo va ahí? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho cuando nuestra querida Natalia, a quien le damos la bienvenida, dijo, no, yo quiero continuar. Entonces, Natalia, Einstein decía, locura es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Me parece que vamos a tener que cambiar ciertas estrategias y hablar desde otro lugar. Me da esa sensación de que por ahora no supiste expresar correctamente qué es lo que tenés. Acá, Cristian, que también te quiere, no asume la responsabilidad porque no está viendo lo que vos le querés mostrar. Así que, me gustaría escucharte. Quiero que le hables a Cristian para ver si yo detecto dónde está el error en la comunicación. A ver, háblale, decíle algo. Dile a Cristian lo que querés, a ver cómo lo pedís. Pedíselo vos, a ver. Yo quiero que cortes la relación con ella. O sea, ella te llama y vos vas corriendo. O sea, ¿por qué siempre tenés que ir corriendo a lo que ella te pide? Sos como su perrito faldero. ¿Puedo meter un paréntesis? ¿Tenés la famosa cara de yo no fui? Mirá, Bael. De buenazo. Claro, vos lo ves y decís, este tipo no. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? ¿Qué cara? ¿A ver? ¿No no fui? ¿Qué cara? ¿Sabés cuál fue la bota que revolvió el vaso? Viste que hay mucha gente que juega este doble filo. A ver, Chuchito, un segundo. Chuchito, buen día. Bueno, yo, ¿cómo les va a todos? Yo creo que a Cristian le puede estar pasando que la agarró a Natalia porque como la ex lo pateó, por ejemplo. Y entonces es como que Natalia está ahí. De paso. Pero, ¡buah! ¿Viste? De paso vendría a ser. ¿Eh? O sea, de paso. Ella está de paso. Y claro, es como para tapar un agujero porque yo no sé si la ex lo pateó a Cristian. ¿Te sentís eso? Vamos a una pregunta más profunda de referir a lo que dice Chuchito. ¿Sentís que nunca se enamoró de vos? Ah, rico. Yo siento que sí, pero la culpa la tiene la ex. ¿Vos la amás a ella? Sí. ¿Vos la amás? Completamente. Fer, buen día. Un segundo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Esto es feo. Bien, bien. Todo bien. Todo tranquilo. Por suerte. Ojalá que tengo la esperanza de que se puedan ir con un gran beso. Gracias. Hay que sincerarse primero. Nico, yo creo que Cristian está ahí medio agrandado porque está entre dos mujeres y le gusta estar aquí. ¿Viste? Pero hay mucho... Pará. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho hombre que le gusta esta situación de mirá cómo me tiró la negra. Mirá qué capo soy. Yo no fui y terminé siendo un nabo, ¿no? No, no. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Recalculando SDP. Esa está la imagen que pone producción y me parece que estoy de acuerdo. Mirá. Es esta situación. O sea, vos vendrías a ser el del medio, ¿no? Tirón, tirón. Él vendría a ser el del medio. Mostrame las cosas claras porque uno tiene que entender lo que pasa. Cristian es esta persona que está acá. Recalculando. Y tienes Natalia, ¿no? Es la que queda afuera, la que está a la izquierda o Verónica la ex. ¿Cuál de las dos? No estoy entendiendo porque Natalia, ¿quién sería? ¿La amante en este caso? ¿Sos la amante? No, no, yo soy la novia. Porque si tiene familia con la otra persona y se ve con otra persona, Natalia es la amante. Es verdad, o sea, ¿vos sos la amante? No, yo soy la novia. Ok, ok, ok. ¿Pero vos sabés que él tiene una hija? Sí. ¿Y sabés cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Ay, Dios. Vino con todo. A ver. Que la ex tuvo una hija hace tres meses y él fue al sanatorio. O sea, fue. O sea, fue a ver la hija de la ex. O sea, tiene otra hija, la ex. Sí, sí, tiene una hija. ¿Qué fuiste al sanatorio, campeón? No, pero sí, fui a llevarla a mi hija de cuatro años. ¿Fuiste a llevarla a tu hija? Claro, sí, nada más. Para que conozca a su hermanita, digamos. Dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. Dejame ver qué es lo que pasa. A ver, estamos en vivo con el hashtag recalculando ese DP. Escuchame una cosa. ¿Me podés decir por qué viste ayer a mi novio? Perdón, no sé de qué me estás hablando igual, ¿eh? Ah, mirá. Mirá la foto que le saqué. No sé, ¿de qué es eso? Paradura. Mirá, ayer no le tocaba ver a la nena. Así que no lo llames. Dejalo tranquilo. Claro. ¿De qué me estás hablando? Perdóname, ¿eh? Te lo advertí. Él puede jugar la situación de yo no hice nada. Pero la ex también puede jugar la situación de... Sí. Sí, a la novia actor le jode, ¿sabés cómo la llamo? Lo vuelve loco, ¿entendés? Sí, la ex lo manipula. La odiás, ¿no? La odiás. A ella la odiás. Sí, porque se mete. Y él no hace nada. Y él no hace nada. Pero Nico, ¿no es segura que sos, Natalia? Ella es muy celosa. Muy insegura. No pasa nada. Es muy manipuladora. No, Nico, yo no soy celosa. Es muy obsesiva. Yo voy a verla a mi nena nada más. Chicos, por favor, por favor. Voy a verla a mi nena. Le llevo cosas, como todo padre, nada más. Y querés tener una buena relación con la mamá de tu hija, nada más. Claro, nada más. A ver, Yuyito, ¿qué pasa? No, no, pero a veces sucede que la nueva novia, en cuestión, en este caso Natalia, tiene celos de la hija. Y bueno, el mamá tiene celos de la hija. No, pero yo no estoy celosa de la hija. Porque a la nena le lleva un montón de cosas y ella quiere ocupar ese lugar. ¿Cómo puede estar celosa una nena de cuatro años? Y puede ser, sucede, Nico, sí puede estar celosa. A ver, Silvia. A ver, un segundo. Silvia. Sí, yo querría preguntarte, Natalia, ¿qué tipo de padre querés vos para formar un hogar? Porque uno a veces tiene que medir eso, ¿no? El que es muy buena persona y muy buen hijo, después cuando nosotros nos casamos decimos que es un mamero. Y el que es muy buen papá, que se ocupa de su hijo cuando están separados y que uno dice, ay, qué amoroso, resulta que después es esto. Y te quejas, ¿qué clase de padre querés para vos, para tu vida? ¿Qué clase de ser humano vos querés para compartir tu vida, querida Natalia? Yo quiero a alguien amoroso. Bueno, vos también querés todo, ¿viste? Y quiero todo, Nico. Y todo, amoroso, ¿qué más? No, principalmente amoroso. ¿Él no es amoroso? Y la verdad es que ahora no. La verdad que no. No. Y a mí no me molesta que sea amoroso con la hija. Yo creo que estás con la lágrima a flor del ojo, ¿viste? Cuando la tenés ahí en punta, ¿no? Y me da mucha bronca, la verdad, que sea así. ¿Qué te da bronca? ¿Qué es lo que te pasa? Y me da bronca esto que decía, que nosotros no podemos tener ningún plan porque lo llama. Pero luego vos estás cenando y la ex llama así. ¿Vos pensás que te lo haces a propósito también? Sí, sí, o sea, pone cualquier excusa. Tenés que venir a ver a la nena porque no sabés lo que pasó. Totalmente, totalmente. Inventa que tiene fiebre. Bueno, no es así. No, no lo veo así. De hecho, una vez se quedó a dormir porque supuestamente tenía fiebre. Le brindo todo, le brindo todo. Trato de compartir momentos con ella. Y cuando voy a verla a mi nena, estoy un rato con... Voy a verla, le llevo cosas nada más. ¿Sabés qué siento? No, es otra cosa. ¿No te das cuenta de que se pone nervioso cuando habla? Sí, eso te iba a decir. Como que te pones nervioso para inventarme, como para querer convencer a mí. ¿Qué pasa, Carla? A ver, ¿qué pretenden? ¿Que Cristian se borre la historia de la que vivió? ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Todo lo anterior no existe más? No. Él viene con algo. Es su vida, sus cosas. Y no está mal tener una buena relación con su ex. No solo por su hija, sino porque se llevan bien. No sé por qué terminaste con tu ex mujer. Pero muchas veces yo tengo buena relación con algunas ex mujeres. Y no está mal. Tengo, no, pero tengo por suerte una mujer que comprende esa situación. Igual para mí. A mí me parece que esto pasó de nivel porque si vos vas a buscarla, la expareja, porque la odiás a ella. Esto que hiciste acá en plena calle, ¿no? Que veíamos recién. ¿Por qué vas a decirle, dejá de llamarlo? No rompa malo que te jedi, no estés más, no estés más. Escuchame una cosa. ¿Ves? Ella viene así como una diva y vos venís y le encarás. ¿Por qué haces eso? Porque ella se hace la inocente. Ah, yo no hice nada. Sí, que no se hace nada de la mosquita muerta. Ella es la buena. Pero no se aproposita. ¿Tiene cara de buena? Tiene cara de buena. Ella te mira como diciendo otra vez el tamopla. Sí. No como diciendo que, uy, mirá, se va y todo, ¿no? Pero vos sentís que ella como que te lo hace a propósito para que vos sufras. Me lo hace a propósito a mí. Escuchame una cosa. Igual con él, mirá cómo se vuelve a haber cosas. Y para quedarse con él, además. ¿Eh? ¿Para qué? Para quedarse con él, además. Pero pará, vos cuando la vas a encarar, ¿es porque...? ¿Vos estás pensando que volvieron ellos dos? Ay, no, Nico. No debe haber nada peor que se tiente cornudo con la ex pareja del otro. No, tremendo. No, Nico, Nico. Pará, o sea, ¿es cuerno o ya pasó eso y ya es como...? No, no es cuerno. No, no es cuerno. Pero pará, estuve un rato con mi ex, ya sabés que ya había estado, así que no es cuerno, vuelvo con vos, ¿eh? A ver, Suyito. Lo que pasa, yo le quiero decir a Nati que se resignen, resignate, Natalia, porque el lugar que tenemos las madres de los hijos, de los ex, no lo ocupa a nadie. Yo te digo por experiencia, a nadie ocupa... ¿Te hace helado la pareja, por ejemplo, actual del papá de uno de los chicos? ¿Si lo veo? No. Si te hace helado. Si la pareja actual. Ah, si me hace helado, perdón. Y a veces... No, si te hacen helado. Ah, si le hice un helado. Justo entendí algo de eso. No, ya sabía. Ya sabía. No, a mí me gusta mucho el dulce de leche. No, Suyito, no, Suyito. Bueno, ya se entendió. Crema de chile. Tampoco me voy a explicarlo, ¿no? Bueno, el que estamos arrancando. Celos de celos. ¿Te hace helado? Celos de celos, y claro, porque el lugar que ocupa una madre, aunque sea la E... ¿Y vos lo llamás al papá a cualquier hora diciendo...? Los he llamado cuando los chicos eran chicos, siempre, todo el tiempo. Mirá, y a cualquier hora, y aunque esté saliendo... Nunca, pregunto, ¿no? Nunca con algún papá... Sí. Te lo pregunto de verdad. ¿Te confundiste? No, no, para ahí. No, 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 un segundo. No, nunca te quedó con una materia pendiente y decir... Le hago una guachada para verlo un ratito porque quiero ver y hablar con él. Te queda, te queda la materia pendiente. ¿Y has hecho eso? ¿Han quedado materia pendiente? ¿Y qué cosa es? Es más linda. Sí, te queda una materia pendiente. O sea, mirá, Suyito es la expareja de él, ¿no? Es como... Es como... Te das cuenta que quizás tenga intenciones la expareja también, ¿no? Oiga, claro. Puede tener intenciones de... Sí, sí, sí. Yo no estoy inventando. ¿Cómo? ¿Cómo que es normal? Lo bebotea. Vos ya tenés un conocimiento, ya sabés cómo... Pará, pará. Son la expareja de este hombre. Una vez que te enterás que este hombre vuelve a formar pareja, ¿qué te pasa a vos? ¿Tienen hijos? A mí qué me importa. Pará, pará, pará. Si no tienen hijos, no me importa. No, pero se pone de novio. Se pone novio con otra. No me interesa. ¿Nunca te jodió? ¿Nunca...? ¿Pero? No, porque el lugar que una tiene como madre de los hijos es... A confir. No, no sé, es inamovible. Ok, ¿vos sentís que desde que te pusiste de novia con él, a ella le jodió? Sí. O sea, la ex, desde que vos te pusiste en pareja, le hace la vida imposible también. Sí, sí, le hace la vida imposible a ella a mí. ¿Es celosa tu expareja? No, 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 para nada. Es nomás. Háblame de ella, háblame de ella, a ver de tu ex. ¿Y ella qué te puedo decir? Esta es la ex, acá la vamos a hacer. Decime cosas lindas de ella, a ver. ¿Y qué te puedo decir? Que el tiempo que estuvimos juntos fuimos muy compañeros. Mirá que bien que habla de ella. ¡Ay, machu! ¿Quién viene acá a hablar de ella? Si nosotros venimos a hablar de nosotros, ¿por qué hablas de ella? Bueno, escuchame, ¿es una buena mujer? Sí, sí, la verdad que como madre, sí, sí, también. ¿Te gusta? ¿Te sigue gustando? No, no, no. Terminamos porque la relación cuando no funciona... Mirá, eso es mentiroso, eso es mentiroso. Carp, a ver qué ve. Ahí veo como Silvia. Un segundo, a ver, pará. Es una nena, nada más. Yo lo revanco a Cristian. ¿Por qué lo revanco? Me parece un buen tipo. A ver, la masa Natalia... A ver, Silvita, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Sí, yo quiero decirte algo, Cristian. Si yo soy tu pareja y te digo, mirá, la verdad es que a mí me impresiona mucho cuando te pones camisa negra. Yo te pido, por favor, meter recuerdos. Yo sé que tengo que solucionarlo yo sola. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis traumas. Ya sé que es un problema mío. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero no te pongas la camisa negra. Pregunto, ¿te cuesta mucho tener otra actitud con tu ex? Terminé, listo, chau. Ser amable con tu hija, por supuesto. Pero tener otra actitud y sobre todo caretear un poquito. Caretearla, maestro. Silvia te dice que sea falso. No, no, pero no puedo. Vos sos bueno. Es la madre de mi hija, nada más. Claro, como que disimulo un poquito, Silvia. Como que no sea tan así bobolón como es ahora. A ver, déjame ver esto. ¿Cómo es el hashtag, Fer? Recalculando ese DPE. A ver. ¿Me podés decir dónde estuviste anoche? Uy, Dios. Estuve lo de Diego. Me fui un rato a comer algo ahí con los muchachos. Lo de Diego, vos no estuviste ahí. Sí, estuve ahí. ¿Dónde voy a estar? ¿Vos estuviste lo de tu ex? ¿Vos estuviste lo de tu ex? No, quiero ir a lo de mi ex. Yo sé que estuviste ahí, no me tomes por boluda. No, no, no es así. ¿Pero qué vos me estás siguiendo a mí? ¿Yo te voy a decir algo? Uy, le gritan de todo, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Mirá, yo no era una persona celosa. Él tiene esas actitudes que hacen que yo me comporte de esta manera. ¿Te voy a decir algo? Si llegaste a este punto de la relación, sepárate. ¿Eh? Es tan rápido. Si llegaste a este punto de las relaciones. No, no, ¿por qué? Donde lo estás siguiendo para saber si él va, si no. ¿Qué pasó ahí? Contame qué pasó. ¿Él te dijo que fue a lo de un amigo y no fue a lo del amigo? No, no fue a lo del amigo. ¿Qué estaba? No, fue a lo de la ex. ¿Eh? Bueno, está bien. Fue a lo de la ex. Pero para ahí, ¿cómo sabés eso? ¿Cómo sabés? Sí, porque lo sé. No se le escapa nada, ¿eh? Ojalá la producción me contestara así alguna vez, como... Yo esto lo sé porque lo sé. ¿Qué punto? ¿Así que está de trampa, hermano? No. Sirve a ti, hijo. Ah, está en una. ¿Qué onda? No, es una relación nomás que tengo mi hijo, nada más. No, no me hable, no me hable, no me mientas a mí, hermano. Le decime sí, le meto los cuernos hace 10 años y te ahorra su problema. Se la creyó. Sí, está creído. La relación terminó con ella, nada más. ¿Qué pasa, chiquito? No, pero escúchame. No, por favor. Pero no entiendo, ¿por qué pretenden que a Cristian no le guste la ex? Si alguna vez estuvieron juntos es porque le gustaba físicamente, le gusta su qué sé yo. ¿Y por qué le va a dejar de gustar? O sea, se separaron, pero le puede seguir gustando la anterior, la ex. Y ni hablar que sea la madre de la hija. ¿Y si te digo qué? ¿Ay qué? ¿Qué qué? A mí me gusta, viste, pensar y no creerlo a nadie. Porque en realidad lo que pasa con este programa es que si uno parte de esa premisa de que cuando a vos te cuentan algo vos decís, ¿y si este miente? Y si me estás queriendo llevar a un terreno para que yo deteste a la ex, y en realidad la ex es un fenómeno y la pesada sos vos, la insoportable sos vos, la persona que persigue sos vos, la que no lo deja vivir a este chico sos vos, y si eres un buen padre, un buen ex marido. ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué dice que va a la casa de la amiga? Y vos haces todo esto, ¿cuántas veces te ha pasado de decirle a tu mujer que vas a la casa de un amigo y terminás siendo una amiga? Porque pasaste antes, porque claro, porque pasa eso. Sí, pasada. Y te llamas, pasa, ¿o eh? Claro. Muchas veces. Ale, a mí no me pasó nunca, todos los días pasa Leo, qué bien, ¿eh? Seguí así, es espectacular. Ahora, qué buena pregunta que hace la producción, yo la estaba pensando, no me animaba a decirla porque si me decían, paraban acá. ¿Dónde está la ex pareja de Cristian? Ah, qué buena pregunta. Vino acá, para si viene acá, para mí se roba toda la atención, ya te lo digo. No, no tiene agacho. Porque de última, va a lograr lo que Natalia quiere, que es que estén juntos. Esto es como la grita, mientras más insistas, peores. Hay un hashtag activado y un montón de mensajes en vivo, ¿eh? Sí, muchos mensajes con el hashtag, recalculando ese de Pénico. Va a entrar la ex, quiero ver qué opinan ustedes, estamos en vivo en este momento, pueden opinar en tiempo real. Adelante Fer, por favor. Vamos a presentarla a ella, es Vero, la ex de Cristian, acaba de ser madre nuevamente, siempre mantuvieron una excelente relación, considera que Natalia es una metida, critica permanentemente todo, asegura que está en pareja y que esta pareja no tiene futuro. Perdón, ¿puedes leer bien? Porque dijiste, asegura que está en pareja, ¿qué es lo que asegura? Perdón que te lo diga. ¿Asegura? Sí, perdón chicos. Asegura que esta pareja, esta pareja que está acá, no tiene futuro. Ah, encima se mete en la pareja. Claro, se mete en la pareja nueva. ¿Sabes lo que le dijo la ex novia o ex mujer a la producción? Que la pareja que vos tenés, Natalia, con Cristian no tiene futuro. Terrible. Vamos a confirmarlo ahora. Eso es lo que ella quisiera. Primero, Verónica, bienvenida. Qué elegancia, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por haber venido. Ay, qué linda, Vero. Es una bomba. ¿Cómo es el momento de tu vida en este momento? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿Cómo viste la emoción? La verdad que estoy como consternada. ¿Consternada? Sí, la verdad que no... Pero pará, ¿estás en pareja? ¿Estás enamorada? ¿Cómo estás? Ahora tengo una pareja actual. Hace poquito fui mamá. Te felicito, sí, me interesa. ¿Y qué tal todo? ¿Bien? Todo bien. Estás impecable, ¿eh? Hace tres meses fuiste mamá. Sí. Tremendo, qué bien. Una bomba. Sí, re bomba, sí. Gracias. ¿Y cómo estás? ¿Estás feliz, no? Sí, sí. ¿Tenés dos hijas? ¿Feliz de la vida? Feliz de la vida, sí. ¿Cómo sos como mamá? Perdón, chicos, por favor. Dulce, tierna, amo a mis hijas. ¿Sos una mamá presente? Muy. ¿Sos de esas personas que cuando se separan con sus parejas terminan en una buena relación? Totalmente. Más allá de que la pareja no funcione. Totalmente. Y me encantaría que me digas algunas palabras de Cristian. ¿Quién es Cristian para vos? Bueno, Cristian fue una pareja mía que tuve hace seis años. Una linda pareja, esa pareja que te marca. Fue una hermosa pareja de cual tuvimos nuestro fruto. Fue de esos tiempos que a veces cuando cerras los ojos podés pensar en él, el amor de tu vida. Viste que una vez se cierra los ojos y se fue su ex. No, no, no se lo que ya... Se me metió un ex en el ojo, ¿viste? No, no, no se lo que ya pasó. Tuvimos una relación hace seis años. Pará, pará, pará. Tuvimos una linda relación. Pero en realidad no. ¿Y él cómo era? ¿Cómo era en ese momento? ¿Era un tipo cariñoso? ¿Era un tipo buen amante? Un buen hombre, buena pareja, un buen papá. ¿Pasional, fogoso, cariñoso o medio cortina? No, sí, sí. Bastante fogoso. ¿Era fogoso? Ay. Pará, porque se le están disparando. ¿Dónde hubo fuego? Bueno, pero eso fue en los tiempos de antes. Ahora ya no. Eras un tipo fogoso y ahora no. Ahora con la pelea no sos fogoso. Dicen que sos una espinaca ahora. Sí, como que estás medio, viste, como... Pará, pregunta, pero pará. Un segundito. ¿Y esos años para vos fueron años realmente felices, no? Realmente sí. Fueron lindos años. Pero bueno, es una historia pasada. O sea, ya hoy en día no hay nada más que... Sí, pasada. Vos quedaste enganchada. Pará, pará, pará. ¿Me podés definir a ella, a la novia de tu ex? Esta chica, la verdad que... Se llama Natalia. ¿Natalia es la chica? Esta chica. Natalia, con todo respeto, Natalia me parece una persona súper tóxica. ¡Oh! Al hueso, ¿eh? Yo sé la tóxica. Paranoica, totalmente loca, que inventa todo el tiempo, que tiene paranoia. De que dentro de que Cristian y yo pasa algo, y la verdad que me parece que... Paranoica, no estarías entendiendo... Para decir eso, eso de mí. ¿Quién es ella? ¿Me podés contar quién es ella? ¡Isegura! Para saber quién es ella. Y ella se mete todo el tiempo en la relación, la verdad es una metida. Metida, dicha, mala. Sí, es una víbora. ¿Qué te gustaría que se vaya del programa y de tu vida? Sí. No vamos a hacer eso, pero vamos a leer un par de tweets. Sí, mucha gente escribe con el hashtag recalculando SDP. Aquí donde hubo fuego, cenizas quedan. Cristian se va a quedar sin el pan y sin la torta, si sigue jugando a dos puntas. Está jugando con fuego, te podés quemar, le dicen. A ver, ¿qué más? Cristian, decidite, tu ex o tu actual novia. No juegues con fuego porque te podés quemar, le dice Jessica. Muchos diciendo lo mismo, ¿no? Uy, sí. A ver, que hay mucha mujer enojada también, ¿eh? Natalia, despertate, la ex hace todo para hacerte enojar y lo está logrando. Y encima Cristian colabora, salí de ahí, si no vas a enfermarte, le dice Nelly. ¿Vos haces todo para que Natalia se enoje? ¿Vos te metés en la relación de ellos para que ella se enoje? Pero para nada, o sea, lo que Natalia debería de entender es que entre Cristian y yo hay una hija de por medio. Mirá cómo te mira, ¿verdad? ¿Cómo te mira? Se llaman mucho. ¿Cómo te mira? Como diciendo, no diga, para, para, que puedo decir algo, para un segundo, Natalia. Con respeto, es como que la mirás como diciendo, no cuentes todo lo nuestro, como que la mirás como diciendo, para, para, hasta ahí, no, como que no querés problema, hermano, no como que, ¿te la mandaste? No, no, porque... No le sale. No, estoy ahora con ella, las cosas que por ahí pasó, quedó ahí, nomás. ¿Un gran momento con ella? Sí, sí, porque... ¿A quién amás vos? Y yo ahora a ella, estoy con ella. Sí, ahora a ella. ¿Natalia es el amor de tu vida? Sí, ella es el amor de tu vida. No, pero... Ay, la ama Nati. Cristian, Cristian, por favor, sincerate, decís que con Natalia no estás muy motivado, es como que acá tu ex te sacó toda la energía, todo el fuego, lo pusiste en esa hoguera, querido. Ahora quedaste como que, bueno, no me queda otra, esta me dejó, me agarro la que... Es muy feo eso, ¿eh? No, si no. Es muy feo. Silvia. Sí, quería hablar con Verónica. Mira, Verónica, cuando yo te vi entrar y Nico te preguntaba cosas acerca de la intimidad con tu ex, pensaba en la respuesta correcta, que es, Nico, mira, discúlpame, pero tengo muchísimo miedo de herir a una par, a una mujer. A mí no me gustaría que una persona venga a hablarme de mi actual pareja y que diga, ay, era muy fogoso. La verdad es que no me gustaría, Nico, perdoname, hacemos otra pregunta, ok. Pero lejos de haber encontrado la respuesta correcta, encontré que vos decías, mirá, yo con todo respeto, que la verdad que no entiendo tu concepto de respeto, con todo respeto, para mí me parecés tóxica, me parecés una loca, me parecés una desubicada, me parecés una... Perdón. Es una mujer que trae un problema al show con la que podrías, vos podrías tener mínimamente esa empatía. Somos mujeres. Dale. ¿Qué opinás acerca de lo que dije, Linda? ¿Qué opinás acerca de lo que dijo Linda? Nada, que acá hay que entender que nosotros somos familia, que tenemos una hija de por medio... ¿Qué opinás con Cristian? ¿Son familia? Y sí, vamos a ser familia. Siempre la mete a la nena. Siempre la mete para estar... No entendés nada porque no sos mamá, no fuiste mamá y no entendés el amor y el cariño de los padres hacia una criatura que tienen que sentir esa unión. Es simple. Ella tiene razón, tiene razón, porque está diciendo, no le puede decir a la nena de cuatro años, no vas a ver nunca más a tu papá o a tu mamá. La usa, la usa la nena. ¿La usa? Sí, la está usando. Vos me decís, vos decís que yo utilizo a mi hija cuando sé que vos la tratás mal, que no le das de comer lo que quiere, que no jugás con ella, no sabés ser mamá, sos una resentida. Pará, pará, pará. No metan a una nena de cuatro años en el medio. Nico y Cristian... Siempre la meten. ¿Y vos dónde estás, hermano? ¿Dónde estás acá? No, no, y... Porque es muy fácil. No sé lo que hablan ellos, pero estoy escuchando lo que están hablando ellos, pero la verdad que no creo que estén pele... Y no quiero que peleen, ella es mi ex. La gente te está gritando, ¿qué pasa acá? Hay gente que se va del estudio por la vergüenza. Sí, Nico, fraco, pareces el muñequito, el de... Dale, poné, pero... Defendé, defendé a Natalia. Estoy con ella. Te está diciendo Natalia que está sufriendo. Cuéntela, fila. Me está diciendo un montón de cosas y él no es capaz de defenderme. Nadie dijo que ensamblar una familia es fácil. No, nadie te obliga a que te lleves bien con la ex pareja de tu pareja actual. Nadie te obliga a que te lleves bien, digo que las dos chicas se lleven bien. Pero sí me parece que podría haber un marco de respeto de saber, che, si te llama la mamá porque está pasando algo con la hija, es prioridad absoluta. O sea, vos estás en un cine y te llevan porque hay un problema con tu hija, o sea, no dudá de levantarte de la película e ir a ver qué pasa con tu hija. Hay tipos que se hacen los dologos. Sí, cierto. Pero me parece que lo que corresponde es eso. Ahora, ¿hasta qué punto esto no es una estrategia? Porque hay mucha gente también que no puede ver esto de que mi ex pareja se ponga en pareja nuevamente. Vas a seguir siendo siempre mi ex, pero mientras tanto no vas a estar con alguien porque sos mi ex y yo no lo voy a permitir. Entonces digo, no sé si es una estrategia, no sé si lo hace a propósito, vos estás enojando. Hay una gran frase que dice que el que se enoja pierde, siempre. Ah, sí. Vamos a ver qué pasa. A ver, dejame ver esto. A ver, estamos en vivo con el hashtag RecalculandoSDP. Ay, Gordo, qué lindos momentos que pasamos, conectamos juntos. Sí, la verdad que fueron lindos momentos. Ella lo bebotea. Oh, lo re bebotea. Creo que me encantaría revivirlos. ¿Cómo? Está bien. Ay, no. ¿Qué? Para esta versión tú ya no la tenías. ¿Cómo la hablás? ¿Gordo le decís? ¿Tipo gordi, gordo? Tipo nada. Estaba esperando en ese momento. Estaba paseando mi hijita. Estábamos hablando de Kiara, nuestra hija que tenemos en común. O sea, es... Él está espantado. Él se hizo solo. Está enodadado. Pero justo la crucé por la plaza. Claro, la crucé. Y bueno, fuimos hablando. Sí, ya no sabés más qué inventar. Se va a morir este hombre. Le va a dar algo, ¿eh? Pará, sí, sí, está. Ya no sabés más qué inventar. No sabés más qué inventar. Pero está mal recordar viejos momentos con una expareja. No, lo hace a propósito. Aprovecha todas las... Para qué, para, un segundo. ¿Qué viejos momentos querías recordar? Excelente. Ah, los momentos que pasamos, que compartíamos juntos. Pero ¿por qué tiene que recordar? ¿Cómo era eso cuando pasaban por la plaza? Plaza Francia, ponle. Ah, los domingos. Mirá los jacarandás, qué lindo. Mirá qué lindo los lapachos rosados. Las petuñas. Las petuñas, lindos. Por el tigre. Vamos a comer una manzana caramelada con pochoclitos. Ay, los dos juntos. Más chus. Qué lindo. Qué buena onda. Claro. Vamos a comer un chori acá a la costanera. Una bondiolita. Los carritos. ¿Uno puede salir a correr con la ex, por ejemplo? Sí, Magalda. Sí, se puede. Sí, se puede. Se puede ir a cenar. Se puede ir al cine. Se puede. Se puede ir al teatro. Pero sabiendo que le vas a meter los cuernos a tu mujer actual. ¿Cómo meter los cuernos? Si hacés todo eso, pero... Por eso yo preguntaba en un principio, si estás de vuelta con tu expareja, que es lo que ella piensa, es meter los cuernos. ¿Para qué estarías de vuelta con tu ex si ya es tu ex? No. Es la mamá de la hija. A ver, Silvia, déjame ver, porque estamos analizando varias puntas acá. A ver, Silvita. Te devuelvo a Verónica. Verónica, Silvia Fregres. Quiero saber, Verónica, si ese video que nosotros acabamos de disfrutar es de este año o de otro momento, cuando vos ignorabas que ese señor está en pareja. ¿Entendés? Hombre casado, terreno minado. Ese hombre está con otra mujer. ¿Vos entendés que no se puede bebotear? No está bien que vos le digas, qué ganas de revivir ese momento. Ay, Silvita. ¿No sabés que no se puede hacer eso, rica? ¿Y está mal? Lo sabré. Es lindo hablar así. Es lindo que te hablen así. Es lindo que te hablen así. Un segundo. ¿Es lindo que te hablen así? Y la verdad que sí. Tenías que decir que no. Perdón, pero eso es un gil. Perdón, porque claro, ella le labra y ella le habla. Ay, mi amor, ¿cómo es, Fer? Ay, lo bebotea, le dice, qué lindo, el domingo en la plaza y todo eso. Es re lindo. Lo bebotea y le dice que vayamos el domingo al Tigre, al lago de Palermo. Divino. Veamos los pescaditos, ¿no? Los pescaditos. Igual a mí. Vos me decís beboteame y me sale con una cara de pavo. No, te sale, bueno, más o menos. No, no es así. No, tenés que hacer más así, más pato en la boca. Así como más pato. Ah, sí, hola. No, tanto no es así. Imaginéte hacer un día el programa en beboteo. Hola, mi niño. Ah, podrías probar. Podrías probar un día hacer de beboteo. Sí, de orinadura. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo hablan ustedes? ¿Cómo se habla beboteando? ¿Cómo es beboteo? No, solo, o sea... Eso es como... ¡Paren un segundo! ¡Silencio! La tribuna está... No, es un poco una broma que tenemos... ¿Cómo le hablás a la beboteo? ¿Eh? ¿Cómo le hablás a si algo... ¿Cómo dijiste recién? No, le digo gordo, pero porque... ¡Ah, ya no! Es como... Es que es un amigo también. ¿Es un amigo tu ex? Es familia, o sea... Pero dice algo, no dice nada. Bánqueme un segundo. O sea, no dice nada, dice algo. ¿Qué pasa? Gorda, pero es... ¿Qué? ¿Cómo? Uy, se enojó pardo. Hay movimiento acá, Nico. Se enojó pardo. A él le gusta que le abren así y de verdad quiero entender... ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, Nico. Qué bueno, 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 bueno. Primero, buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Estás enojado? Buenas tardes. Si se puede decir buenas tardes. Ah, está enojado, ¿eh? Se lo estábamos pasando bien. Pero pará, pará un segundo. Bancamos un segundo. Ya ves a ver quién sos. ¿Por qué viene toda la gente enojada? Relájense un poco, che. En la tele y vienen, che. Conpresa, pasa mientras. Déjame ver algo. ¿Qué pasa? A ver qué tenemos acá. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Otro beboteo? ¿Vos hablás así en beboteo también? Hace mucho que no hablase. Y no vas a hablar así. ¿Y no? ¿Cómo haces? ¿La podés imitar a la ex? Ay, cuerda. Ay, cuerda. ¿Ves que hay un límite entre quedar mojo y quedar sexy, no? Claro, sí, no le sale beboteo. No le sale a cualquiera. No le sale. Viste, es raro. A ver, dejame ver esto. A ver, estamos en vivo. 14.03. Vero, la verdad que gracias por escucharme, Vero. Mirá, lo importante acá es lo que te pase a vos. Si vos no tenés más ganas de tener hijos, ella tiene que aceptarlo eso. ¿Vos no querés tener más hijos? ¿Cómo? ¿Por qué tenés que contarle eso a ella? Para mínimamente es raro. O sea, vos consultás con... Como la psicóloga. ¿Vos lo ayudás a él? Pero Nico, imaginate que nos conocemos hace tanto tiempo. Vos lo conocés. Vos lo conocés todo. Claro, y confía en mí, obviamente que me cuenta de sus cosas. ¿Pero por qué no le hablás conmigo? Yo lo veo a él, perdón, veo que son dos mujeres con una personalidad muy fuerte y a él lo veo, viste, como... ¡Ay, sí! Quiero hablar a veces. Del lavadero es. No, pero de verdad lo veo a él como que lo tironean y no se da cuenta porque las dos mujeres tienen una personalidad mucho más fuerte que... Perdón, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Nico? ¿Quién es qué? Ah, eso. A ver. Rubén. Me llamo Rubén. Ok, ya voy con vos Rubén. La cosa es saber que me llamo Rubén y está bien, ¿no? Pero una cosa es importante, o sea... ¿A vos te gustaría ser mamá? Sí, me encantaría. ¿Te gustaría ser mamá? Sí, me encantaría ser mamá. ¿Te gustaría ser mamá? Soy la pareja de Verónica. Sí, sí, es mi sueño. Un segundo, ¿cómo? Soy la pareja de Verónica. ¡Ah! Ah, llegó el papá de la niña. Dejame... No, no, no. No, no, no te lo voy a permitir. Primero bajo un cambio para entrar acá al programa. No faltes el respeto y menos una mujer. Indignada. Ya, escuchamos un silencio, chicos. No pasa nada. Un segundo, un segundo. No faltes el respeto, lo único que te pido, ¿ok? ¿Está claro? Nos relajamos. Relájalo un poquito, quiero hacer una pregunta. Tengo una pregunta pendiente acá. ¿Vos querés ser mamá? Sí, es mi sueño ser mamá. ¿Y cuando se lo dijiste a Cristian, qué te dijo? No, se niega. No quiere. Dice, yo ya soy papá. ¡Uf! ¿Qué edad tenés? 31. ¿No querés ser más papá? Y no, Nico. No. Por ahora, no. Porque yo ya tengo y no. Es un egoísta. ¿Y vos qué le decís? ¿Qué le aconsejás a él? Nada, que me parece que la decisión de él tiene que ser respetada. Si él no quiere tener ya más hijos... A él hay que respetarlo. ¿Le mata qué? Esto es un tema de charla de pareja, ¿no? Con tu ex, ¿no? Se metes. O sea, lo charla más con la ex que con vos. Se metes en esto. No, él la incluye. No es que se mete, él la incluye. Le dice, vamos a hablar de esto, mi amor. Está bien. ¿Vos consultás con tu ex? Te digo, Evo, perdón que te diga, pero me parece que lo peor se acerca. Perdón que te diga, ¿no? Pero vos estás no queriendo ver una ola fuerte y la ola fuerte viene y nos va a romper la balsa, ¿eh? Ay, qué miedo. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Disculpame, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Rubén. ¿Cómo? ¿Vos estás olfateando lo que yo olfateo acá de cuernos? Ay. Sí, sí, sí. Se huele a la lengua. Yo me siento un boludo, me siento un cornudo. Bueno, bueno. ¿Te sentís un cornudo? Sí. ¿Qué? Pará, vení, vení, pasa, vení, vení. Qué fea sentirse así. ¿Cómo anda, Rubén? ¿Cómo anda? Bújate ya, por favor. Sí, la verdad que me siento un cornudo. Primero, primero te digo, me imagino lo feo de tu situación. Porque, o sea, vos sos la pareja de ella y a la vez sabés que tu pareja se está viendo con su ex pareja. Y a vos, ¿qué te parece? Oh. Perdón. Rubén. Se la agarran con el conductor. Además, ¿te digo algo que es fuerte? ¿Qué, Nico? No te querés ir, pero nada, porque me parece que va a estar podrido esto. No, no, yo quiero... ¿No querés irte? Rubén, pero si yo te amo. ¿Qué te pasa? No sé qué es lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que te pasa? Mostrámelo a él. A ver. Mostrámelo a él. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo estoy desilusionado de ella. Desilusionado. Totalmente. ¿Pero por qué? ¿De qué? Porque siento que ella no me está ocultando cosas. ¿Que te oculta? Sí. ¿Vos sabías, por ejemplo, que se ven tanto? Y que a ella le gusta recordar cosas con la... Sí. Vos a Cristian no lo podés ver, ¿no? No, no, yo al señor no tengo trato con él, señor. ¿No tenés trato con él? No, directamente no. ¿Es un mal tipo? ¿Es un tipo que quiere seducir a tu mujer? Constantemente. Y me parece que constantemente lo está seduciendo. Y ahora, pero... Utilizando a la hija que tienen en común. Ah, utilizan a la hija en común para ver si... Para estar juntos, por ejemplo. Es la excusa, basta. O sea, mientras vos estás laburando, los dos están a los besos, ahí a los arrumacos. Incluso yo le había agarrado que estaba hablando con él. Y corta, a veces hace... Y a veces corta. No, ¿viste cuando el famoso llamado... Hola, mi amor, hoy sí aparece él. Claro, el presupuesto es 55 y corta. Así. Es que es lógico, hablamos de nuestra hija. Tenemos una hija en común. Sepárate un poquito el micrófono, por favor. Dejame ver esto, porque ustedes dos como ex están juntos. ¿Sí? Ay, qué lindo. Ah, mirá, mirá, dice sí. No, 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 lo atraicionó el inconsciente. No, acá el inconsciente. Dejame un segundo, dejame un segundo. Fer, por favor, a ver. A ver, los mensajes con recalculando ese DP. Se picó y no se bolla. Cristian está a dos puntas. Un día anda con una, otro día anda con la otra. Decidite por una, porque tarde o temprano te vas a quedar sin nada y solo, le dice Matías. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más dice la gente? Cristian, déjate de joder. Fer, una cosa es el vínculo con tu hija y otro distinto con tu ex. Y con tu ex la tenés que cortar y dedicate a la actual novia, le dice Daniela. Dame algo más, a ver. A ver, ¿qué más dice la gente? Hay que cerrar los círculos. La ex no es tan ex, dice Silvio. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, tenés que darte cuenta que lo primero es tu novia, no tu ex. Y no metan al hijo en el medio, dice Luke. Dame algo más, Fer. A ver, es hora de cortar lazos con un o una ex. Se dan cuenta de cómo se divide la cancha acá, ¿no? A ver. O sea, los que son los actuales vendrían a ser, tanto Natalia como Rubén, están de acuerdo. No se deberían ver tanto con las ex parejas. Pero como ex usted, a usted les encanta verse, ¿no? No, Nico. ¿Ah, no te gusta verla a ella? Me acerco por la criatura nomás. ¿A vos te gusta verlo a él? Por la nena. O sea, si pudiera no lo verías más. Pero es una cuestión de que yo le tengo un cierto afecto porque es el padre de mi hija y nada más. ¿Cierto afecto? Mi actual pareja es Rubén y con el que acabamos de tener una hija. Pero Nico, yo estoy totalmente de acuerdo con Verónica porque entiendo, soy ex también. ¿Por qué se tiene que terminar? Si hay una amistad, si hay una historia común. No, amistad no. Porque los nuevos que vienen quieren hacer que la otra no se acuerde de nada. No, tienen afecto, tienen cariño, tienen confianza, tienen hijos en común. Escuchame, acá qué problema, qué culpa tenemos que Rubén quiere competir con Cristian. Tengo una pregunta. Si viene una de tus ex parejas, la que más te gustó, la mejor ex pareja que tenés. Sí. Ay. No, no, no. ¿Son dos? Son dos. El mejor de los dos. Uno hay. El otro. Ya sabemos que hay uno que es el favorito. El otro medio homoplo. Siempre decís lo mismo. El que hablamos el otro día. Uno de los dos que llega a tu casa, llega así medio tristón y dice, corté con mi pareja. Sí. Necesito un apoyo, quiero hablar con vos, es la persona que más me conoce, que más me entiende. Sí. Y se acerca, vos servís un vinito. Ajá. Se hace de noche. Se picó. Y te dice, ¿sabés qué? Hay momentos que te miro y digo, ¿qué nos pasó a nosotros dos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no estamos sabiendo del cariño que nos tenemos? En serio. Y de repente te tira la cara. Te amo. Te tira la cara y te dice, siempre tamé, no sé para qué. Sí, no sé para qué. Volvamos, volvamos. ¡Ah, es hermosa! ¡Aplausos de pie para Yuyito! No, la amamos. Está muy bien. Ya que viniste, quédate. Ese es el peligro de la ex. ¿Ves? El peligro del ex o la ex es que en cualquier momento puede volver a pasar algo. Entonces estoy diciendo que mientras ustedes se ven hay una tensión incómoda. En cualquier momento con la ex puede volver a pasar algo. En cualquier momento. Lo puede repetir así, de verdad. Decidio. Es que es así, en cualquier momento. ¿Usted se ve con sus ex? Trato que no porque en un momento me confundí. Ah, bueno. En un momento me confundí con él. ¿Vos te confundís con él? Para nada. Yo tengo las cosas bien en claro. ¿Vos sentís que se confunden a veces las cosas? No, yo creo que ella tiene claro que sigue gustando de él, de su ex. ¡Oh, macho! No, no es así. ¿Estás triste vos? Sí, porque las actitudes de ella. Escúchame, para, para. ¿Estás triste? De verdad, Rubén, ¿estás triste? Sí, ¿qué te parece? Estoy destrozado. Le di todo. Le trato como una reina. Y que te haga eso. Y sos papás de tres. Pará, acabás de ser papá también. Y acabo de ser papá. Y además tengo dudas. No, no, no. Tengo dudas. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo creer. ¿Tenés dudas de qué es tu lista? Me duele, me duele. No, es una falta de... Separate. No puedo creer lo que está diciendo. Separate porque es una... No, pará, pará porque a veces se le... Perdón, ¿qué te pasa a vos? Vos sos más raro, pibes. No, no, estoy... A ver, dejáme ver esto. A ver qué tenemos acá. Fer. Recalculando SDP. Pero, ¿y vos tendrías algo para contarme? Y sí, la verdad es que tengo algo para contar, pero no sé si debería contártelo a vos. ¿Por qué no? Va, me gustaría saberlo. ¿Qué es lo que pasa? Y se trata de mi hija. Sí. Pero no sé si... Ay. Estaría bueno que la verdad salga a la luz. Y cerca hablan, ¿eh? Sí. Se trata de mi hija y no sé si me gustaría que la verdad salga a la luz. ¿Qué luz? ¿Qué mentís? ¿Qué verdad? No, no. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Son cosas que estábamos hablando entre nosotros. Ella está ocultando algo. Ella está ocultando algo. ¿Qué estás ocultando? Vos estás muy... A ver, ¿y vos? ¿Dónde estabas? Es que la beba no es mí. ¿Te fuiste un rato o estás acá? Siento eso, siento eso. O estás viendo cómo ellos dos vuelven, no sé. No sé. Sí, no sé. La verdad estoy bastante confundida con toda esta situación. Hay una escena, hay una escena de una película Rápido y Furioso 6. Ah, yo vi hasta las 5. Donde para en una esquina y ve cómo el ex vuelve con la otra ex. ¡Ah! Ay, ay, ay. Es una escena que te clava un puñal. Creo que es más o menos la mitad de la película. Es que está a la vuelta de la casa, ¿sí? ¿Sabés que sí? Y ve cómo los dos ex... El tipo se baja el auto y mira así... Y lo ve chapando contra un árbol. ¿Viste cuando vos decís...? Te destroza el corazón. Pero, no sé, baja de un auto importado el tipo diciendo... Ahora la voy a buscar, ¿sabés qué? Y cuando mira, justo la cámara toma... Hay algo que tenés que contar, me parece, ¿no? De verdad que ya, me imagino, todos suponemos cosas. De hecho, tenés una opción. Acá siempre está habilitado. Si vos querés, si no querés, lo podemos decir ahora también. Pero hay un lugar donde también hay una situación. De hecho, si está habilitada, está la sala de confesiones. Donde vos en cualquier momento... Pará un segundo, por favor. Que no hagamos más pucherito, hermano. Dejame solucionar el conflicto. O de verdad, o que deje de... Claro, vos no te pusieron los cuernos. ¿Perdón? ¿Y cómo sabés que no? Soy recornudo, hermano. ¿Y cómo sabés? ¿Y sí? ¿Cuál es? Vos no sabés lo que yo estoy sintiendo en este momento. ¿Pero qué sabés si yo no sé lo que vos estás sintiendo, hermano? ¿Pero cómo me faltás el respeto así, campeón? No, disculpe. No, pero yo te estoy tratando de ayudar y me estás bardeando a mí, hermano. No te equivoco. ¿Me estás matando al mensajero? ¿Estás nervioso? Bueno, tomate un baldazo de agua, hermano. ¿Qué querés que haga yo? Tenés la sala de confesiones a disposición. Si vos querés ir a hablar, tenemos un psicólogo, tenemos un productor, tenemos una productora. Y ella necesita todo. Perdón. No. Es que es un buen lugar para que ella hable. Tenemos un productor para que vos puedas hablar, para que puedas... Abrirte, ¿no? Sí, sobre todo para que puedas ir a contar. Quizás cosas que ni siquiera tu marido sabe. Claro. Después decidimos de lo que salga, si se muestra, si no se muestra. O sea, puede pasar algún día que la producción diga, no, no se va a mostrar demasiado fuerte. Pero podés tener como un tiempito... Ay, ¿qué pasó? Yo no fui. Perdón. Una pregunta. Vení, Rolo. Hola, Rolo. Señor. ¿Qué tal? Primero buen día. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Existe la posibilidad de lo que diga, se desecha y no salga al aire? Sí, depende de si lo podemos poner o no. Sí, claramente. ¿Está habilitada? Esta es la opción, sí, está habilitada. ¿Vos irías a la sala de confesiones a contar ese famoso secretito que tenés? Sí, la verdad que... Tranquila, no es que te van a decir, contá el secreto, ¿me entendés? No, tú mismo. Te van a hacer un par de preguntas. Yo de verdad acá manejo una torpeza absoluta al aire, a veces lo lamento, ¿no? Porque no sé muy bien cómo es esto. Yo aprendo, trato de sacar las cosas, pero no me sale a veces, ¿viste? Entonces por eso montamos un lugar que nos salió carísimo, queremos usarlo también, ¿viste? Es especialista. Sí, la verdad que... Es lindo el lugar, está sola, está todo acostillado. Sí. Te va a ser bien. Quisiera ir al confesiones. ¿Podemos hacerte unas preguntas como producción? Digo, fuera del aire, ¿podemos hacerte unas preguntas? Sí. Perdón, Rolo, ¿la podés acompañar? Por favor. Che, está angustiada, ¿eh? Está angustiada. Despacito, despacito. A ver si sos sincera, ¿eh? Perdón, la producción... Perdón. ¿Qué te pasa, Rolo? Dice, la producción tiene que hacerle... ¿Por qué decide la producción a quién va a hacerle preguntas? ¿Esto va a ser así a partir de ahora? ¿Quién es la producción? Por ejemplo, la producción solicita hacerle... Pará, a mí me encanta eso, porque ustedes pueden ver cosas, por ejemplo, desde el control central, que nosotros nos no vemos y que digan, pum, gente, que pase, por favor, para ver qué es lo que está sucediendo. Eh, vamos... No, 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 no. Es que a mí me llama la atención ahora, ¿por qué le eligen a ella y no me eligen a mí algún día? O eligen a él, o a Yuyito, a Silvia, a Carp. ¿Por qué? A ver, ¿podés explicarme cómo? O no sé, o es otra área de producción, no sé cómo... Perdón, Fabi, primero, buen día. Buen día. Sé que es un día pesado hoy también, ¿no? Perdón, chicos, pero pregunto. ¿Cómo se determina que producción quiere hacerle preguntas a ella por algo? Porque nosotros, como producción, nos parece que ella tiene más información que el resto. Entonces le queremos hacer preguntas a ella puntualmente. Eh... Qué bien. Qué bien, Fabi, ¿eh? Muy bien. Ella, además, tiene muchas cosas que aclarar que a nosotros no nos cierra. ¿Posta? ¿Vamos a una cosa? ¿Posta? ¿Vamos a una cosa? ¿Esto va a quedar a partir de ahora como una regla del programa? O sea, que ustedes pueden sacar gente, por ejemplo, para ir a... Sí, obvio. Pero cuídenlo. Yo acá tengo un amor para... No, nosotros acá cuidamos a todos. Menos... Pero las reglas las ponemos nosotros. Ah, bueno. Y sí. Ponés las reglas y decís que nos cuidás. No, pero de verdad, porque trabajamos en conjunto. No es que me van a boiscotear el programa ahora ustedes. O me quieren limpiar. ¡No! ¡No! ¡Más, Nico! Y sí. No, hasta que me limpien, me voy. ¡No! Pero es muy feo estar hablando con una persona que de repente producción diga, se tiene que ir. No. Magal, pero vos viste lo que dijo recién. No quieren, me quedé con un montón de preguntas. Que ustedes pregúntanme. Ahora va a volverse, fue un ratito. Ahora vuelve. Gracias, Fabio. No, de nada. Échense algún día, ¿eh? Tengan dignidad. Y si se fue a contar lo que hace con vos, mientras no estás con tu novia. Incapaz. No. Y si hay alguna pregunta que dice, ¿sabés qué? Con un productor se siente cómodo. Y dice, ¿sabés qué? Y sí, chapamos todos los días. Estoy podrida, tomo una hija con este sensible, que lo único que hace es reclamarme cosas, es sensible, es un mal marido, una mala pareja. Más aburrido. Y si confirma que realmente te metes los cuernos y todo el tiempo, ¿qué haces? Y se termina el divorcio. ¿Y vos? Sí, es mejor saber la verdad. O sea, vos querés saber, o sea, sos morbosa además. Si yo te digo que sí, te metes los cuernos, ¿qué haces? ¿Qué necesidad de saber la verdad? ¿Para qué? ¿Para qué querés saber esa verdad? Se termina todo. Se termina todo. Se termina todo. Perdón, ¿no se había terminado? ¿No están separados ustedes? Se brindó todo. Sí, perdón. Esto ha ingresado. Esto es en vivo. Esto pasa en este momento. Esto pasa en este momento. Le cambió la cara. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que puede estar diciendo. Fer, ayúdame a ver qué es lo que puede estar diciendo. Carp, Jiu-Jitsu, Silvia. Sí. ¿Qué es lo que puede estar diciendo? Digo, me arrepiento. Este, el bailoteo de la silla es un montón, ¿eh? Sí. Que no se animaba a decirlo acá enfrente de todos, dice. Y esa forma es como, ¿viste? Uy. Ay, se ve. Que ahora está cómoda ahí. No dejo de pensar como Cristian. O que estoy incómoda. Todos los días siento por él. Por ahora, por lo que se ve, el lenguaje es como bastante cómodo, ¿no? Sí. Esto está pasando en vivo. Estamos metidos con una cámara en la sala de confesión. Y se cuenta, por ejemplo, sí, con Cristian nos vemos todos los días. Hago de cuenta que me voy a la plaza y entre naranja y naranja que compramos, nos damos un par de besos. Nunca dejé queriendo. Con Melanian, ahí en la boca y estamos besándonos todo el tiempo. Cristian es así. Y si en este momento dice, Cristian es el hombre que mejor besa en el mundo, ¿será? No. Ah, ok. Bueno, está bien. Quizá hay otro. Pará un poquito. Tu actual marido está... No sé cómo decirse no. Ella no me está escuchando a mí, ¿no? No, no. Ah, ok, no, menos mal. Mirá, hay conexión, ¿eh? Pero a él le están preguntando... Ah, me hablás de Cristian. Ah, me estás hablando de mi ex, le dice. Cristian es lo mejor que hay, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. ¿Cómo lo dejé ir? Si vos te pones a pensar en un ex después de un par de tiempos, ¿no? Es mucho mejor. ¿Lo recordás bien o lo recordás mal? Porque cuando pasa el tiempo es lo mejor que te pasó en la vida, ¿no? Claro. ¿O no? Si entrás a comparar... Mucho. ¿Te acordás? Y comparás con el actual cuando tenés una discusión y decís, ¿por qué no vuelvo atrás? ¿Por qué no me quedé con el otro? Y ya está contando ahora, por ejemplo, ¿saben lo que le pasa a una persona arrepentida? Por lo general, hay tres etapas. Esto es como un duelo, ¿viste? A ver cómo sería. Vos te dan la etapa del enojo, la negación. Bueno, la primera etapa de una persona arrepentida es ocultar, es mentirse. La segunda etapa es la duda y la tercera etapa es la verdad. La confesión. ¿Por qué etapa vendrá ella? O sea, que ella está diciendo, mirá, la verdad que Rubén o Rubén hace tiempo que cambió de tilde de lugar y me siento incómodo. Claro. Siento que lo llamo, le digo Rubén, él me dice Rubén, Rubén, Rubén. Como que está en otro plan, claro. Le pido un tiempo. Hasta ahí. Se está calentando como diciendo basta, cortala. Como que se lavó las manos, como que... Sí, pero ahí como que le pegó, como que dejá de preguntar. Se acomoda el pelo, está nerviosa, ¿eh? Se terminó, dijo. Para que quizá el productor está preguntando cosas que no están... Se terminó. Ella se quiere lavar las manos de todo, a mí me parece. Ah, mirá lo que dice Yushy. Está cansada, Nico, no quiere hablar más. Perdón, ¿pero tiene alguna técnica para...? A ver, Yushy, ¿qué querés decir? A ver. No, eso, como que ella, viste, se arregló así, es como diciendo, yo no tengo nada que ver, no sé, pasó. Perdón, ¿nunca nadie se hizo el dolor en alguna situación? Y puede ser, mucha, y te tenés que hacer a veces. Vos cuando engañás y te viene y te pregunta, che, ¿le metés los cuernos? No, jamás. No, le digo que no. Ah, engañás, vos. Negación. Pero en el momento querés zafar, oírme. Silvia, a ver, no sé qué ves, Silvia, a ver, te escucho. Mirá, yo quiero hacerle una pregunta, Nico, si me hacés gamba, a Rubén, porque necesito saber quién maneja el auto que tiene estampado en la remera. ¿Quién maneja el auto que está estampado en la remera? El amante de Verónica. ¿Quién es? Sí, puede ser el amante. Ah, ¿es una persona X? Sí, X. ¿Sabes lo que está haciendo esa persona? Manejando y mirando por el espejo. Sí. O sea, le preocupa más lo que pasa atrás que lo que pasa adelante. Silvia, una buena observación. Muy bien, Silvia. Maneja la vida. Sí. Sí. No por nada le dijiste. Y quiero decirte que si de manejar se trata, déjanos, porque la producción sabe perfectamente a dónde va. Así que relajate. Yo lamento lo que te está pasando, genuinamente. Así que mi mejor recomendación es relajate y confía en nosotros. Estoy relajado. Estoy relajado. Oh, Machu. Cuidado igual, Nico. Bien. Bien, mi amor. Es que es terrible saber que te están metiendo los cuernos. Es terrible. Ah, ¿qué dices? Es muy feo, Nico. Porque Silvia habla de la remera. Yuyito trata de contestar. Pero pensemos en él, en Rubén. Nadie se pone en mi lugar. Se tenía que haber puesto la remera de un toro con cuernos. Un alce. Ah, ¿eso decís? No, nadie se pone en mi lugar. No, es terrible. Nadie, o se sentís que nadie está... Y el lugar de ella, que le están recontra metiendo los cuernos. Quedó así callada. No hablo más, Nico. Vino Cocorita, vino así como... Sí, porque me met... Y ahora te estás dando cuenta que eso está pasando. Perdón. No, no. Se siente una corrua. ¿Qué pasó? No, no, si no pasa nada. ¿Qué fue eso? Por favor. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto? Qué pesado que es esto. Hola, Martín. ¿Qué es? Yo pedí comida, Nico. ¿No podemos instalar una mirilla acá? Algo, viste, como para... Habría que pedir, ¿no? Habría que pedir. Podría ser. Cosa de poder ver, a ver qué pasa. Vamos a pedirlo, sí, sí. Tenemos que poner una mirilla. Se quedaron en dos cuotas. Bueno, está pidiendo entrar una mujer. Yo podría decidir si esa mujer entra o no entra. Perdón, ¿estás enojada? ¿Así me sigo o no? Sí, porque va a pasar más o menos. Más o menos. Trancu. ¿Estás con ganas de hablar? Acá todos vienen con ganas. Dejame un segundo a ver quién está detrás de la puerta y qué es lo que pasa, ¿no? Ahora vamos a ver algo. Si esa persona entra ahora, mientras la otra está confesando, y la que viene acá viene a desmentir lo que la otra dice... Ah, buen punto. Yo, no sé, voy a entrar a un programa de televisión. Sería mi sueño entrar así como un incógnito y mentirle. ¿Me entendés? Que no va a ser la primera que nos mientan acá con algo. Abrí todo, Martín. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. ¿Sabés qué sabías? Yo sabía. Pisada firme, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Melody. ¿Cómo te va, Melody? Bienvenida. Bien. Más o menos. Bien, más o menos. Ok. Primero pasá. Vení, vamos a ver quién sos. Pasé. Ubicáte allá en la parte azul, despacito con los escalones, por favor. Melody se llama ella. Qué lindo nombre. Melody es de buena gente. Oh, el macho. ¿Cómo te llamas, Melody? Es buena mina. Es de Melodía. Y de Melodía, viste, copada. Claro. Pero estás como enojada, ¿no? Estás como... Estoy bastante enojada, sí. Vine a desenmascarar a este varón porque de hombre no tiene nada. A este varón porque de hombre no tiene nada. Nunca hubo una definición así. ¿Estamos hablando de Cristian? ¿Estamos hablando de Cristian? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Cristian. Pero no la conozco. Ah, qué fácil que es, hermano. Pero no la conozco. Pásese. Por favor. Sí, perdón. Ah, ¿qué pasa? ¿Esta sos vos? Melody, ¿y estás sos vos? Esta soy yo. ¿No conocés a esta mujer vos? ¿Sabés quién es esa mujer? ¿Quién es? Ay, no. ¿No se te hace el cara conocida? No conocés. ¿Qué? ¿Es otra amante? Tenemos tres problemas en tiempo real en este momento. Estamos en vivo. ¿Quién es esta mujer? ¿La conocés? Pensá. No me acuerdo. Pensá bien. Pensá bien lo que vas a decir. Pensá bien lo que vas a decir. Busca, busca en la memoria. ¿Vos conocés a esa mujer? No. Ah, no tiene idea. Nadie tiene idea. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ordenar las cosas. Estamos en vivo. Sí. Hay una sala de confección. Sigue hablando todavía esta mujer. Ay, no para, Nico. O sea, no sé cuándo la producción dice para de hablar y ya está, porque quizá habla y habla y habla. ¿Sabrá de Melody? ¿Sabe quién es Melody? ¿Sabrá Cristian quién es Melody? O sea, el Dolobu, no, no, quizá, no me acuerdo, no sé qué pasa. ¿Y Natalia? Natalia está separada. ¿Y Rubén? ¿Qué hace Rubén? Estamos en vivo con todos los participantes. Puede pasar cualquier cosa. Dejamos hacer un corte y cuando volvemos no hacemos más nada. Y le damos derecho hasta encontrar una verdad. Ya venimos, dale. Bueno, esto lo vamos a hacer bien rápido, no vamos a hacer más cortes. Déjame darte un consejito rápido porque está, acaba de terminar de declarar o de decir cosas fuerte, me dice la producción que hay cosas muy fuertes en la sala de confesión. Acá la van a ver a Verónica. Verónica es la ex pareja de Cristian. Me acaban de decir que lo que dijo es fuerte. Así que vamos a ver, ¿qué pasa? No se los hará un productor nada. ¿Qué? Perdón. ¿Cómo te sentís? Bien, ahora me siento un poco más aliviada, más tranquila porque, bueno, nada, fui al confesionario. Me dijeron que lo que dijiste es fuerte, o sea, ahora se está procesando todo, yo quiero saber qué es lo que vas a decir. ¿Y vos quién sos? Perdón. ¿Quién sos acá? Digo, pues me da como que venía con la cartera pasada y me metió en el estudio. Perdón que te diga. Yo lo vine a desenmascarar a él y me gustaría que él dijera quién soy yo. Vos viniste a desenmascarar a Cristian, o sea, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Dicí que la conocés bien. La verdad que no me acuerdo. ¿No te acordás que te golpeaste con una piedra? No te conviene acordarte. Las estás tomando como tontas a las dos. ¿Por qué no hay que decir quién es? Contame, mirá, esta foto, acá esta foto dice muchas cosas según la producción. ¿Conocés alguna de estas dos mujeres? ¿Conocés alguna de estas? Mírala ahí, mirá. Dejá de mentir, por favor. Ella es una foto tuya más de chiquitita, ¿no? Sí, ahí tenía 14. ¿Melody con quién? Con mi mamá. Esa es tu mamá. ¿La conoces a la mamá de Melody? Ahora que me acuerdo, parece que sí. Ah, mirándola bien. ¿Cómo ahora que te acordás parece que sí? ¿Cómo te vas a acordar de esta mujer? Me parece que sí. ¿Quién es esta mujer? ¿Ahora te acordás de ella? Para, para. Ahora sí, Nico. O sea, ahora sí te acordás. Ahora sí. ¿Quién es? ¿Este sos vos? Ok. La verdad que no pensé verla después de tanto tiempo que... Bueno, quiero que sepas que yo soy tu hija, ya que se ve que no te acordás. Ah, bueno. Bueno, no se lo dijo, ¿eh? Bueno, para. ¿Vos no sabías que tenés una hija o si esa? Esa es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Porque tenés dos hijas, tenés. ¡Guau, guau, 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 guau. ¿Vos lo quisiste buscar a él? ¿Lo quisieron buscar a él? ¿No le dio pelota? Sí, no, no querés saber nada. ¿Se hizo el tolombo, digamos? Sí, sí. ¿Y ahora? No, es que es un mitómano, es un mitómano. ¿Te das cuenta? Mentiroso. Se creen sus propias mentiras. Se ríe, mirá. ¿Por qué te reís? No, no, no me ríe. Mentiroso. No, no, por favor. ¿De qué te reís? ¿Te estás reiendo de mí? No, no, la verdad. Lo único que decís es que no, todo lo que no, decís así. La verdad es que no, que no. A ver, a ver, un segundo, a ver, me supera. Sí, pero confiamos en Christian. Che, una persona que vino a dar la cara, está siendo acusado por todo. No, todo me acusa, no entiendo nada. Sí, claro. Y si fue una relación pasajera realmente, no sé qué pasa. Pero vos querés que después te sorprende esta voz o no te sorprende? La verdad que no. Que pueda tener una hija extra matrimonial o que pueda tener una hija... No, la verdad que sí, me sorprende porque no... Yo quise acercarme a ustedes y conocer a mi hermana, pero él nunca quiso que yo la viera. Nunca quiso. A ver, Chuyito, voy con vos, Chuyito. No, 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 no. A ver, silencio. A ver, silencio. Silencio. No me cierra para nada Christian, toda la buena onda que puse, que las ex... Se me cayó todo, porque no hay relación pasajera cuando hay hijos de por medio. Hay algo peor. ¿Qué más peor? Peor que esto. ¿Hay peor? Sí. No existe algo peor. Señoras y señores, por primera vez lo vamos a presentar de esta forma. Hay una confesión reveladora. ¡Ay, no! Por primera vez esta es una instancia que no les voy a decir que compite con la prueba reveladora porque son dos cosas completamente diferentes. Pero lo que pueda llegar a decir... Cabeza a cabeza. Qué feo tu lugar. ¿Y el tuyo? Ni te cuento. El tuyo, enterarte con la persona que salía que estaba con esta persona. Es una pobre víctima. Miren, ahora en vivo en este momento les voy a decir... ¿Ustedes quieren saber lo que dijo? ¿Ustedes quieren saber si es importante y si cambia un poco el juego de todo? La producción ha decidido poner tu confesión. Hay algo de todo lo que dijiste que según la producción se transforma en una confesión reveladora. Que es, de todo lo que dijiste hay algo que seguramente refiere a vos, a tu persona. O también a tu persona, no sabemos a quién puede ser. O quizás, perdón, vos sabías todo y no le dijiste a nadie. Sabías que Melody existía. O quizás refiere a vos, la verdad que no lo sé. La verdad que yo no... Él siempre me le va. Él se agarra y dice que no. ¿A quién refiere esta confesión? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué elige decirlo hoy? ¿Se sintió presionada? ¿Estaba relajada? ¿Estaba enojada? ¿Estaba enojada? Hoy por primera vez esta producción tiene la chance de subir un escalón. Hoy estamos consiguiendo, mientras está el programa al aire, un testimonio que según me están diciendo lo cambia todo. O lo confirma todo. Celos, traición, mentiras, engaños, inseguridades, olvidos, hijos, hijas. Señoras y señores, momento de escuchar esta confesión reveladora. Escucha. A ver... Bueno, basta, no durmos más vueltas. ¿Quién es el papá de tu hija? Es enojada la producción. El papá de mi hija, el Cristian. ¿Qué? ¿Eh? Ah, bueno. Ah, tremendo todo. El padre de mi hija... El padre de mi hija... Pará, pará. Así que ahora tengo otra... El padre... Pero pará, el padre de tu hija de la que recientemente pariste... El padre... El padre de tu segunda hija es el... Sorra. ¿De la bebé? La verdad que... ¿Cuánto no va a aparecer? Y bueno... ¿Qué vas a hacer? Dejá de mentir y confesá. Dejá de tomarla como estúpulos. ¿Cómo? Un segundo. ¿Cómo? No da mala situación, ya se terminó acá. ¿Qué me pediste? Si me puedo retirar. Te puedes retirar. ¡Ay, macho! No, te puedes retirar. Sí, claro. Más humillado, ¿no? Retirate de programa, por favor. Humillado se va Rubén. Sí, yo también me quiero ir. La dignidad. Perdón. Perdoname. Con los cuernos. ¿Cómo? Te puedes retirar de programa. No, la verdad que... Perdón, ¿eh? Pero bueno, viniste a buscar una verdad, es así. No. ¿Te quedás? Sí. O sea, ella tiene dos hermanas más, son tres hermanas, tenés tres hijas. Y de ninguna te haces cargo. ¿Cómo va a seguir todo esto? Yo quiero estar con mis hermanas. ¿Él no sabía que era el padre de tu hija? No. ¿Y vos le hiciste creer al otro que era así? Ay, no. Sí. No, ni... O sea, ¿vos le metías los cuernos a tu novia con ella? No, pero... ¿Y qué? Pero fue algo... Gracias, hermano. Algo un deslizaje. Perdón que digas, sos un paparulo. Sos un negador. Algo que habrá pasado. No, no, dejate de joder. Carp, ¿una conclusión? Sí, para mí no es culpa de Cristian todo esto. Para mí es culpa de la producción. ¿Eh? Sí, ¿por qué tan? Si no lo hubiesen hecho... ¿Por qué un paso más? Está bien. Buscar, buscar. Y bueno, si estamos felices. Son mala gente. ¿Qué vamos a hacer? Silvia, por favor, dice. Silvia. Sí, mis seguidores son, la verdad, muy obedientes. Pero qué obediencia a este hombre. Cuando le dije caretea, careteó, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Negador? Lo único que dijo, no, 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 no. ¿Negador o serial? ¿Eh, Yushito? Bueno, yo estoy feliz porque Natalia vino a buscar una solución al show del problema y como todos los días le dimos la solución, Nico. Ah, muy bien. Yushito. La echamos del programa. Se fue, se fue sola. Fede, echaste también. Y triunfó el amor, siempre el amor, Nico. Qué amor, ¿dónde? Ay, sí, tres hijas. Gente, gracias por todo. Ha sido un placer. Sean felices. El resto son consecuencias. Nos vemos mañana. Gracias por el apoyo de todos mis amigos. Te creemos, Nico. Nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.